¡Bien! ¿No hablé, Hitor? La última vez... Sí, va a estar buenísimo, porque he besado a todo el mundo, aquí en esta mesa alunada. A ti, a ti Horacio, a Yeçel, Doña Turano... Es la única que no. ¿En serio? ¿Le vas a saber? No, por supuesto que no. ¡Tura, tura, tura! ¡Que no quede incompleto el video! Pero espérame Niatura Usted ha sido Pero Ya todavía Porcilla Pero momento Quedaría más bonito En tu traje Hoy no Porque esto es de payasito No, no le saqué Ah, perdón Pensé que no es la payasa Le voy a decir una cosa Que vi ayer Que a mí no me hace wey ¿Qué? Iba yo por un crucero Y la veo con este traje Que pagó la producción De Nocturninos Es que echando fuego Que nada más se quemó La boca a usted A lo imbécil Y tenía a su mijito Con dos globos En las nalgas Pidiendo dinero Yo A mí me da igual Lo que haga en su tiempo libre Pero el vestuario Que pagó Nocturninos No es para que usted Vaya a hacer actos En la calle No sea envidioso Era para pagar el estanque La siguiente semana Voy a ocupar Vestida así Para sacarme fotos Con Santa Cruz Aunque no te guste A ti Tú me dices Atáquila Pongo en su lugar Atáquila ¡Ay, ay, ay! No, ni, ni, ni Oye, la voz México Arrasó ayer En la audiencia Y ganó Una guapísima mujer Del equipo de Jenny Rivera Fíjense nada más Casualmente Sí, casualmente Llamada Luz María Ahí está Vean Sí, es guapa Una belleza Una Que además Con un cuerpazo Que nos recordó A Jenny Rivera Exacto Muy al estilo ¿Cuál de las dos Es Jenny? Espérense Y entonces Les voy a platicar Resulta que los que Todo mundo Querían que ganaran Eran los hermanitos Que Miguel Bosé Regenteaba Pero pues Como se pasó a morir Jenny Rivera Como dirían Mi pueblo Exacto Que además El programa Más que la final Y la semifinal Fue la segunda parte Del funeral De hagamos dinero Con la muerte De Jenny Rivera En Televisa Totalmente Especialistas Si no ganaba Alguien del equipo De Jenny Rivera La gente se hubiera Quejado Ahora ¿Creen ustedes Que esta señorita Con tipo tan aristócrata Que ganó la voz Y con una voz No O sea Esa es la voz De México La mejor voz Que tenemos Estamos jodidos Bueno ¿Ustedes creen Que esta señorita Va a ocupar El lugar De Jenny Rivera Porque es lo que pretende Yo creo Porque se parecen Es gordas Así medio vulgar ¿No? Tipo O sea Ocupará el lugar Físico Sí 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 El volumen El espacio El volumen ¿No? El metro cuadrado Pero podría ser Lo que vendría siendo El metro cúbico El metro cúbico Sí lo cubre Sí lo cubre Pero el talento De Jenny Rivera No Es ahí la cuestión Jenny Rivera Lo que tenía A sus favores Que era muy auténtico Sí Muy auténtico Y también tenía Muchos Huevotes En una función Es más En una butaca Sí señor En una butaca No hay 120 millones de dólares A nivel mundial En los cortos Solamente en los cortos Ya saben cómo es el público mexicano Que siempre está presente Tan adivoso Exacto En el cine nacional En Estados Unidos Arrasó 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 Ya mandó a mi Skyfall Al Fall Bueno ya soy leyenda Que tenía el récord También lo mandó Ya a segundo lugar Así es que ya está En el primer fin de semana El Hobbit de Peter Jackson Ya poniendo Digamos que El tema Temblar Con eso de que ya viene El premio Oscar Así es que No lo van a nominar Al Oscar Al Hobbit Yo creo que va a tener Es una nominación Yo creo que sí Caracterización O vestuario O vestuario O vestuario Es un poco especial Sí, algo le van a Alguna nominada No va a competir Para mejor película Ah, no Bueno, pero acuérdate Que hay muchos Oscars Muchas Sí Sí, pero ¿importa? El de la mejor película O mejor director Mejor director tal vez No, no, no Voy a ver ¿Ya fuiste a ver El Hobbit? No Vaya a la ver Y luego platican No, espera Que van a haber dos más Del Hobbit Hay dos más No, bueno Ya están anunciadas Que esta es una otra trilogía Pero espérate No sabían eso Ahorita los fans Que ya va a haber dos más A ver Paula Los fans del Hobbit Están diciendo ahorita Que qué deja eres Así están diciendo Lo siento mucho Pero efectivamente Soy una Oye, espera a ver No dije nada Es la precuela Del señor de los años Lo que Paula Perdón Fans del Hobbit Discúlpenla Sí, ahorita voy a tener Así a los Hobbits A por así No Disfrazados No, no No supo lo que dijo Señores Ustedes disculpen Ahora lo soy Paula, qué pecado Todo el mundo sabe Que iban a ser Fíjate Pero espérame Yo no soy todo el mundo ¿Cómo qué? Todo el mundo Menos tú Sabe Que iba Peter Jackson Cuando por fin No tiene el proyecto Para hacer el Hobbit Que se lo quitó A Guillermo del Toro Que se lo arrebató A Guillermo del Toro Iba a ser el Hobbit Que era su más acariciado sueño Iba a ser dos películas Exacto Pero cuando ella estaba filmando Dijo Esto da para Tres Y dos piso Tres Acá El varo Mientras no se acabe Como la primera El señor de los maquillos Vamos para allá Pues qué crees Qué crees Qué crees Qué crees Qué crees Que yes, yes, yes Te lo aviso El Hobbit es así De grueso Así chiquitito Y le sacan tres películas A la vida Así está Bueno, espera A las telenovelas horrendas Te las puedo platicar En un segundo Así Así No, no Por ejemplo Ahí te va Esto es Abismo de pasión Ahí está Amor es verdadero Ay, las motos del guadache Este ¿Las puedo ir tirando? Sí, claro ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver, ¿qué otra te lo ven Añuelita al aire? Ah, no, al aire Ah, corona de lágrimas Así son Así Muy bien ¿Entiendes? ¿Quieres otra? ¿Qué hay? ¿Cuál? Lo que queríamos Por ejemplo Una importante Mundo de juguete ¿Cómo sería? Mundo de juguete Dos Una histórica Una histórica La trilogía De las Marías Mercedes De Targa Ahí te van Espera Espera Ahí está María la del barrio María Mercedes ¿Y cuál le falta? María del barrio Ah, Marimar Marimar Ahí está Costeñita soy Ahí está Porque Marimar Era de alma Pero ¡Ay, que no! Ahí está Ya ¿Sí me entiendes? Ahí está ¿Qué? ¿Qué hice? Todo bien Pues un churradero Querían que ejemplificáramos Ahí ejemplificamos Uy, bueno, menos mal que no hablamos de cuna de lobos No, cuna de lobos No, cuna de lobos sí se cuece aparte Porque si te gustaba buena la cuna Por eso El iPad Oigan, no, pero a ver Cuéntame, cuéntame, cuéntame Cuéntame Michelle, por favor Ay, bueno, pues resulta que Adele fue nominada, mi prima Adele, fue nominada a los Golden Globes por su canción en Skyfall Pero con esto, convirtió su disco 21 en el más vendido en tiendas digitales en el 2012 Desbancando a muchos y además sus dos sencillos, Someone Like You y Rolling in the Deep, también fueron las más descargadas de la temporada Ay, nada más esa muchacha Es decir, la nominación al Globo de Oro le dio una empujadita así como de frijoles, a ver Exacto Y la convirtió en muy picuda Que además, creo que uno de los temas más increíbles de cualquier película de James Bond es ese Sí, sin duda, eh Es ese y For Your Eyes Only, que interpretó Sheena Easton Ah, no, no Live and Let Die de Paul McCartney Qué gloria A ver, Paula, ¿qué pasa con esta chiquita tan linda? A Justin Bieber, ¿qué hizo ahora? A Justin Bieber, bueno, recuerda que, pues, recientemente Juan Manuel Márquez, un knockout, mani paqueado, pum, se fue a la lona, ¿no? Sexto raro, buenas noches Ya no se levantó una pelea épica Y pues, Justin Bieber en su Twitter dos días después publicó unas fotos en donde ponía bromas y cosas, ¿no? Paqueado en el suelo y entonces decía, pues, despiértate, papá Y cosas así, ¿no? Se burló en esta burla que además siempre ocurre, sobre todo en los deportes Sobre todo en los deportes Pues bueno, los siete diputados filipinos Hay siete, porque son siete los que hicieron esta petición así Muy ofendidos Están que se dan golpes de pecho de una manera Porque están exigiendo que Justin Bieber dé una disculpa pública O lo van a declarar persona non grata filipina No, bueno, ¿estás tan preocupado de Justin Bieber? No, bueno, no se preocupen, todo va a estar bien Porque la próxima pelea de Paquiao y de Márquez va a ser en Estados Unidos Y es que Bieber va a poder verla Es la quinta pelea de la revancha, va a ser en el estadio de los vaqueros de Dallas Si es que, bueno, tiene 60 mil lugares Oye, una pregunta, ¿qué se toman tan en serio en Filipinas lo de Manny Paquiao? Oye, pero está fatal, porque en verdad imagínate todo lo que se dice cuando un equipo de fútbol pierde Toda la jornada, sobre todo en las redes sociales Escúchame, Paquiao va a ser presidente de Filipinas en seis años Pero no tiene nada mejor que hacer Y es en arobo actualmente Pero se da de trancasos en el ring de box también, ni modo Es figura pública Y Justin Bieber ahí sí la voy a pasar a defender Está haciendo una decisión Le ardió Lo que cualquier chiquita de su edad hace Oye, además le ardió, le ardió Yo creo que lo que pasa es que le ardió que perdiera La que se ardió aquí es Ejiba Torres A ver Qué mala onda Horacio, tu comentario de que luz ocupa Si es que por eso Bueno Que chiva Que telegrama Mechiva, por favor, tómate un curso de gramática en chinga Dice Qué mala onda Horacio, tu comentario de que pone QE Luz, con minúscula, ocupara Si es que por eso, por eso junto le dieron el lugar de la voz Dijiste que solo ocupara el lugar de Jenny Rivera por su físico Si no fueras un poco más inteligente Te darías cuenta que nosotros Si no fueras un poco más inteligente O sea, si fueras Exacto Si fueras un poco más inteligente Te darías cuenta que nosotros El público fue el que votó por ella Es que lo escribe muy raro Eso es lo que más decepción Bueno, decepción ya ni te digo Me da De las personas como tú No sé si tengan alguna cinta de medir ahí Para que te midan El, la, che, lengua Oye Tú votaste para la voz No tienes en qué tirar tu dinero, mana Oye, ¿te parece que es la voz México? Bueno, pues qué bueno Compra el disco de esta señora cuando lo saque Porque normalmente Y esto lo dijo una buena cantante Es muy difícil que A excepción de Adele, por supuesto Que a las mujeres obesas Las graben en las disqueras Este Dime en México Que cantante obesa Triunfa Así vendiendo millones de discos Porque esta es una cantante obesa Y normalmente en estos realities Agarran a los cantantes que ganan Como papel higiénico Para limpiarse en las tempreras televisoras Y nunca más los apoya Los utilizan para Tú para el programa en cuestión ¿Dónde está el que ganó la voz el año pasado? ¿Dónde están todos los ganadores de la academia? ¿Dónde están? ¿Dónde está Shayna? Shayla A la que le prometió un disco En Cantando por un sueño ¿Dónde están todos los que ganaron Cantando y bailando? ¿Dónde están? Sirvieron para el propuesto del programa Y nada más ¿Verdad? Sí Y por cierto Que como cada pueblo Tiene el gobierno que se merece Cada pueblo tiene las telenovelas Que se merecen Y la más buscada en la red en México Fue Abismo de Pasión Hombre Esta telenovela preciosa Que es además el refrito De Cañabral de Pasiones Protagonizada por Angelique Bogier Novia del Güero Castro Novia del guapísimo Güero Castro Esta mujer que se ve que lo quiere Porque lo quiere Porque eres guapo Y joven Bueno E inteligente E inteligente Bueno pues fue la telenovela Más buscada en la red Vamos a un corte Y regresamos con Mamamela Y la veo con este traje Que pagó la producción de Nocturninos Es que echando fuego Que nada más se quemó la ropa Y tenía a su mijito Con dos globos en las nalgas Pidiendo dinero Yo a mí me da igual Lo que hagan en su tiempo libre Pero el vestuario que pagó Nocturninos No es para que usted vaya a hacer actos En la calle No se envidió Eso era para pagar el estando Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Si va a estar buenísimo Porque he besado a todo el mundo Aquí en esta mesa alunada A ti A ti Horacio A Aichel Doña Turano Es la única que no En serio Doña Turano A ver No Fíjate el guarache Buenas Buenas las personas a todos Guarachito que ya no te has dado besos de lengua con la doña Pues no Anda muy amarrada la doña y niña Vamos a hacer para el jueves Doña y niña El jueves que va a haber El jueves ¿Qué vamos a transmitir? A ver Piense ¿Qué vamos a transmitir? El jueves que vamos a transmitir ¿La edición de qué? Los besos de Aunque la siguiente semana voy a ocupar Betida así para sacarme fotos con Santa Cruz Aunque no te guste así Tú me dices Ataque y la pongo en su lugar ¿Eh? Ataque Ataque Doña y niña Oye La voz México Arrasó ayer en la audiencia Y ganó una guapísima mujer Del equipo de Jenny Rivera Fíjense nada más Casualmente Sí casual Tura Por supuesto que no Tura 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 Que no quede incompleto el video Pero espérame Ya Tura Usted ha sido peor Eso ve Ándale Pero momento Quedaría más bonito en tu traje De Hoy no Porque esto es de payasito No No le saqué No le saqué No fue nada Ah perdón Pensé que eras la payasa Le voy a decir una cosa Que vi ayer Que a mí no me hace güey ¿Qué? Iba yo por un cruce